Hola, ¿qué tal? Soy Blue Jeans, autor de novelas juveniles, novelas como esta, como La chica invisible. Y nada, mando este vídeo a todos los seguidores, a todos los lectores de Fuenlabrada. He estado allí varias veces en la biblioteca, a la que quiero mandar un fuerte saludo a la gente de la biblioteca de Fuenlabrada. Siempre me han tratado muy bien, siempre me han recibido con mucho cariño, he hecho allí varias cosas. Y nada, en esta época tan complicada de confinamiento, en la que un libro, como La chica invisible, puede servir de ayuda a la gente que está en sus casas metida, que no salimos para nada. Es una buena época para leer y bueno, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán días en los que podamos volver a salir, en las que yo reanude mis giras de firmas que tengo por toda España. Volveré seguro un día de estos a Fuenlabrada. Y bueno, simplemente eso, que mucho ánimo, mucha fuerza, que tengáis paciencia, que esto se terminará acabando tarde o temprano. Que apoyemos ahora más que nunca al mundo de los libros, al mundo de la cultura. Que compréis libros, que vayáis a las bibliotecas, que leáis mucho, que ahora os vamos a necesitar los autores más que nunca. Y bueno, pues que ya nos veremos en Fuenlabrada, en la biblioteca. Y si no, me tenéis en las redes sociales, que sigo siendo un escritor muy activo por ahí. Me paso el día prácticamente, las 24 horas del día en las redes sociales. Y bueno, sobre todo leed, leed mucho ahora y ya nos veremos cuando acabe todo esto. Un beso muy fuerte, un abrazo y hasta pronto. Chao.